Hola que tal amigas de YouTube, les saluda su amiga Fantasías Marce para desearles un feliz año nuevo. Comenzamos. Si la vida te da mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una para soñar. Haz de tu vida un sueño y de tus sueños una realidad. Espero que este año tus propósitos duren el año completo. Y que tus problemas duren lo que duraron tus propósitos del año pasado. Que este mensaje que te envío te llene lleno de amor y buenos deseos. Haremos un brindis por el año que nos deja. Un brindis por el año que se acerca. Un brindis por ti y por toda tu familia. Un brindis porque este año te llene de bendiciones. Un brindis para este año nuevo para que la gente te conoces. Un brindis para las personas que te aman y muy especialmente para ti. Que eres sin duda la persona más dulce que existe. ¡Feliz año nuevo! Les desea su amiga Fantasías Marce.